Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve al mundo con su estruendo Y nos asombra sus maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes, perfecto es su amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes, perfecto es su amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Jesús, tu vida diste allí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, 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 digno Digno, digno, digno Gracias sublimes, perfecto es su amor Jesús, tu vida Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Fíjate El Cordero de Dios